El emprendimiento PetCommerce está en aumento en los últimos meses, y hoy conocerás la historia de Laica, sus inicios y cómo pudo consagrarse como la más grande del país. En el año 2017, Laica fue fundada por los hermanos Manuela Sánchez, Camilo Sánchez, junto a Andrea González y Tulio Jiménez. La idea surgió cuando Manuela, una amante de los animales, estaba buscando una manera de hacer la vida más fácil para los dueños de mascotas en Colombia. Ella notó que había muchos productos y servicios disponibles para mascotas, pero estaban dispersos en diferentes tiendas y sitios web. Esto hacía que fuera difícil encontrar lo que necesitabas y podía llevar mucho tiempo. Manuela decidió crear una plataforma que reuniera todos los productos y servicios para mascotas en un solo lugar, así que pensó en Laica. Hice una validación del mercado y noté muchas falencias en las tiendas online de comida de mascotas, señalaba la fundadora en entrevista. Manuela compartió la idea con su hermano y amigos, y de inmediato iniciaron con su emprendimiento, y rápidamente Laica se convirtió en la tienda en línea líder para mascotas en Colombia. La compañía ofrece una amplia variedad de productos y servicios, incluyendo alimentos, juguetes, accesorios, servicios veterinarios, peluquería y paseos. Además, Laica también ofrece una entrega rápida y conveniente a domicilio. Desde su creación, Laica sigue creciendo y ahora tiene más de un millón de clientes en Colombia. Y sus cifras más recientes registra que atiende a más de 300 mil dueños de mascotas en México, Colombia y Chile, y ha levantado más de 60 millones de dólares de inversión de fondos como SoftBank, Jamfond, IncLab y FJ Labs. Expandimos a servicios como veterinaria, hospedaje y entrenadores, además de seguros y una membresía, convirtiéndonos en una tienda online todo en uno para mascotas. Según los fundadores de Laica, la empresa está comprometida a mejorar la vida de las mascotas y sus dueños, y siguen en evolución agregando nuevos productos y servicios a su plataforma. En la actualidad, Laica tiene su sede en Bogotá y cuenta con más de 100 empleados. Así nació Laica, un emprendimiento colombiano creado por un par de hermanos soñadores, cuya intención es facilitarle la vida a todos los que tenemos mascotas en nuestro hogar. Si llegaste hasta aquí, valoraríamos muchísimo tu apoyo con un pulgar arriba. Además, suscríbete a nuestro canal para seguir viendo más contenido interesante acerca de mascotas.